Me fui a pasar la tarde junto con mi nenita Nos vimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos tan pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos tan pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Y con comodidad nos tiramos tan pasto Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida